En las instalaciones de la Universidad Estatal de Milagro se realizó un conversatorio entre dirigentes nacionales del básquetbol. El rector de la Universidad Estatal de Milagro, delegados de la alcaldesa de la ciudad, representantes de la Liga Deportiva Cantonal y Gerasín Bosiquis, presidente de la Confederación Sudamericana de Básquetbol, todo relacionado con el cuadrangular sudamericano de este deporte que se jugará en el Coliseo Ecuador Martínez Collazo. Quiero presentarle al señor Gerasín Bosiquis, presidente de la Confederación Sudamericana de Básquet, en este momento Abasu. Ha venido una visita muy rápida, porque realmente vamos a tener 10 minutos más para estar aquí. Hemos querido visitar a Víctor, que es representante de la alcaldesa, a Fabricio, que es nuestro auspiciante en su máxima potencia. Y yo creo que esta unión de Uruguay-UNEMI se está fortaleciendo con mucho más fuerza a futuro, porque se vienen nuevos eventos que hemos conversado. Bosiquis, el griego como se lo conoce, en el ámbito basquetero, inició su intervención presentándose ante los medios de comunicación. Y cuando comencé a vivir en Brasil como inmigrante, la gente decía, ¿quién es ese jugador grandote, blanco, ahí, que no me complicado? Es un griego, un griego, y se quedó griego hasta hoy. Y la gente me llama mucho de griego. Bien, ustedes, como ya habló Enrique, estamos muy contentos de estar aquí con esa gente toda, así juntando a la alcaldía, a la universidad, a la federación, todo el mundo. Es importantísima esa unión. Ustedes están participando de un momento histórico para el básquetbol de Sudamérica y principalmente el básquetbol femenino. Estamos organizando y hasta se tornó realidad un sueño nuestro de muchos años. Y gracias al apoyo de Enrique y de otros compañeros de Venezuela, Pedro, nos conseguimos realizar ese sueño. Y comenzamos la Liga Sudamericana Femenina. La semana pasada en Valparaíso, lo cuadrangular, lo grupo A, la próxima semana aquí en Milagro, el grupo B, y lo grupo C será en Venezuela, y después tenemos una gran final en septiembre en Valparaíso, donde jugaremos con los seis mejores equipos. Fabricio Guevara, rector de la Universidad Estatal de Milagro, aplaudió la oportunidad que tiene Milagro de vivir la fiesta del básquetbol. Un momento histórico para la ciudad y para Sudamérica en esta visión que tiene el compañero en cuanto a impulsar el básquet desde los territorios, desde aquellas ciudades donde básicamente vamos a vivir una fiesta del básquet. Vamos a vivir básquet de alta categoría, de mucha calidad, y esto se debe precisamente a que cuando existe la capacidad, las ganas, el espíritu deportivo, como lo está presente el compañero Jimmy Santur, el compañero Enrique, básicamente uno lo que tiene que hacer es dejar fluir esas energías, y así lo hemos hecho, y vean ustedes los resultados. El presidente de la Confederación Sudamericana de Básquetbol explicó por qué se escogió a Milagro como sede de este grupo, en que nos representará el equipo de Ecuador Unemi. Es un momento muy importante para el básquetbol, principalmente los femeninos, y acredito mucho en la universidad, y la alcaldía, y la gente de Milagro, para que la próxima semana tenemos una fiesta muy linda para los pueblos de Milagro, para la gente que les gusta el básquetbol, y continuamos así trabajando, tenemos muchos proyectos, y vamos buscando siempre la universidad para trabajarnos juntos. El grupo que forma parte del equipo de Uruguay Unemi, lo integran representantes de Brasil, Bolivia y Chile. El Sudamericano de Básquetbol arrancará el viernes 29 de mayo, y culminará el domingo 31. El escenario será el Coliseo Ecuador Martínez Collazo. Vicente Peso, Telemilagro. Vicente Peso, Telemilagro.